Se llevó a cabo la jornada de vacunación de las Américas y el Hospital Tomás Uribe Uribe entrega un balance positivo de asistencia a esta jornada. Esta segunda jornada nacional de las Américas se vio en el municipio de la mano del Hospital Tomás Uribe Uribe bajo el propósito de continuar con la iniciativa anual respaldada por la Organización Panamericana de la Salud que está vigente desde el año 2003. Agradecer de antemano a toda la población tulueña y población aledaña ya que fue una asistencia masiva a nuestra gran jornada nacional de las Américas considerando que es un balance positivo ya que se cumplió la meta y el objetivo que era iniciar, continuar y completar este esquema de vacunación. El trabajo realizado desde la gerencia del hospital prioriza la jornada como una actividad que incentiva el control y prevención de enfermedades, promueve la equidad y el acceso a la vacunación y sirve de plataforma para las actividades integradas. La meta se logró ya que el objetivo era vacunar la siguiente población que fueron niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil, niñas de 9 años de edad, adultos mayores, mujeres gestantes y población en riesgo de adquirir la enfermedad de fiebre amarilla. Esta jornada de vacunación que acogió tanto a niños como adultos le permitió a personas de la tercera edad vacunarse contra la enfermedad de la influenza, servicio que le puede recibir en el hospital Tomás Uribe Uribe a diario en horarios específicos. Sí, es importante tener en cuenta que diariamente vacunamos en nuestra institución, en el área de consulta externa, en los horarios de la mañana, de 7 y media a 12 y de 2 a 5 de la tarde. De esta manera, la Jornada Nacional de las Américas se cumplió con el propósito de vacunar a la población para reforzar el sistema inmune y ayudar a combatir más de 25 infecciones prevenibles, en una jornada que le brinda a todos el servicio de vacunación.